Solo me alenta el deseo divino de hacerte mía Mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando Y es que la nieve cruel de los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levanto al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levanto al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levanto al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levanto al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando contigo Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rengor Solo un corazón que es para los dos Golpea André Golpea André Soñando contigo Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Yo esperaría mi amor y la vida Y yo esperaría mil años Pero el tiempo va volando Ven y calma mi pasión Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y así muy juntos Y así muy juntos Volver a sentir que se funde tu alma y la mía En un abrazo Un idilio de amor Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y así muy juntos Y así muy juntos ¡Gracias!